Y aquí estamos de nuevo, desde la guerra llena de canciones, ¡PREPÁRATE CHAUSINGO GUERRERO! ¡PORQUE SE VIENE ALGO FENOMENAL! Nada más y nada menos que tu, dicentésimo décimo aniversario, agradeciéndole al gran fundador Pedro de Ocampo, por cimentar en el año de mil setecientos catorce, este bonito lugar ¡Esta es la fiesta de todos! ¡Esta es la fiesta del pueblo, señores! La cita es, este lunes diecinueve de febrero, iniciamos en punto de las nueve de la mañana con el tradicional desfile cívico A las diez de la mañana, programa cívico-cultural A la una de la tarde, convivio en el casino municipal ¡Cero en punto de las cinco de la tarde! ¡Todo está listo! ¡Todo está preparado! ¡POR EL ESPECTACULAR JARIPEO DE PRIMERÍSIMO NIVEL! ¡PORQUE SE PRESENTAN NUEVE PODEROSÍSIMAS GANADERÍAS AL CENTRO DEL RUEDO! ¡Rancho, Puente Piedra del ingeniero Héctor Ocampo Arco! ¡Rancho, Los Cuatro García del senador Ángel García Yañez! ¡Rancho, Hermano Sánchez de Xochitlpec, Morelos! ¡Rancho, Aguasarca, del licenciado Héctor Vicario Castrejón! ¡Los amigos de Tirzapotla, Morelos! ¡Rancho, El Tecorral, de Jaime Mendoza! ¡Los amigos de Tehuix, la Morelos! ¡Rancho, El Horno, de Quetzalapa, Guerrero! ¡Y rancho, El Canelo, de Migdio Castro! ¡Rancho, Hermano, de Quetzalapa, Guerrero! ¡Y para hacerle frente a estos Torazos! ¡Llegan las Montas, los Intrampidos de César de Iguala! ¡Tres la puerta! ¡El Bob Van Nelson Marval! ¡Y en los zones! ¡Que se escuche bonito! ¡Sube al escenario! ¡Mándala Witzukeya! ¡Y en una actuación super estelar! ¡La reina del jaripeo! ¡Norma! Ya volaste a caminar Ya volaste hacia la gloria Con todos sus éxitos La reina del jaripeo Norma En este mundo de amor Nadie se morir se escapa Recuerden que este evento Es totalmente gratis Gratis pa' que nadie falte Iniciamos a las 5 de la tarde Esto tienes que vivirlo para contarlo En el 310 aniversario De Chauncingo Guerrero Este lunes 19 de febrero Allá nos vemos mi compa